Muchas veces pensamos, no, es que el gobernante, si le diéramos el libro de Hadley, la que no había una lección que no leyera, que bueno se haría, que pasa, es un pobre ignorante y tal pobre, hay que explicarle allí esto de que si intervienen los precios hay escasez y estas cosas. No, hombre, no, lo sabe bien. Lo cuenta muy bien Sleifer, que es un comité muy fuente. Y lo cuenta muy bien también Andresky, antes que habla de cuando había terremotos en América Latina en los 50-60, que los gobernantes la ayuda la revendían, se quedaban con ella. Pero lo veo que siguen haciendo, lo hacen Etiopía, lo hacen más países, que todo no les preocupa eso, lo que están buscando es rentas. Entonces, la idea es esa, cuando analizamos la economía política de forma austriaca, y esto es una tradición muy austriaca también, repito. Si ven a Rothbard, por ejemplo, Bankers and Wall Street, si ven a la obra de Hoppe, ve que este análisis está muy presente. Es decir, no ver la economía, como hay que si intervenimos el precio de la leche, pues hay una escasez de leche y no sé qué, y si reduce la oferta, se incrementa la demanda. ¡Claro que lo saben, hombre! ¡Claro que lo saben! Sleifer dice que en la Unión Soviética o en Venezuela, a día de hoy, el gobernante sabe que el control de precios genera escasez para bachaquear después con los productos. ¡Claro que provocan la escasez! Como tienen los almacenes llenos de productos, provocan la escasez y las revenden después. ¡Claro que lo saben! Entonces, digo, ¿cómo debemos analizar la economía política? ¿Cómo debemos estudiarla? Esta es la pregunta, y por eso es una visión que están todos los austriacos, pero digamos, que aún se ve como radical, se ve como marxista. El otro día me voy a llamar marxista de derechas, pues hoy estoy de marxista de derechas. Es verdad, analicemos, por ejemplo, Walter Grinder, un austriaco también, en varios trabajos, va estudiando, por ejemplo, creo que es un...